Muy buenas noches. Menudo problemón va a tener Jorge Javier Vázquez y los listos de Telecinco, los listos de Paolo Basile. Y es que ha habido una bronca muy bestia en el último Deluxe entre Ángel Garó y la youtuber Verdeliz. Una bronca muy subida de tono, con todo tipo de insultos, de vete a la M, sinvergüenza, pedazo de, etcétera, 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 metiendo los hijos de la youtuber de por medio. O sea, un auténtico disparate en toda regla y que Jorge Javier Vázquez pues no quiso parar y que sobre todo Jorge Javier Vázquez, que todo lo cuenta, curiosamente en este caso, pues hizo oídos sordos, o en este caso, mejor dicho, se da por la boca con un esparadrapo. Parece ser que ya hay cursado una denuncia y a lo mejor, precisamente, Fiscalía de Menores puede ser que tome cartas en el asunto. Así que se le ponen las cosas complicaditas al señor Jorge Javier Vázquez y a los listos del Deluxe. Muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz descanso.